Hola, ¿qué tal crack de fútbol? El TAS falló a favor de Chile y Perú, pero Bayron Castillo y Ecuador competirán en Qatar 2022. Después de los reclamos de Chile y Perú sobre la nacionalidad de Bayron Castillo, Ecuador tendrá que pagar más de 100 mil dólares de multa y empezarán las próximas eliminatorias con 3 puntos menos. Aún así, Ecuador sigue presente en este mundial. El TAS sancionó con la retirada de 3 puntos a la selección de Ecuador en la próxima fase de Sudamérica de clasificación mundialista y a una multa de 100 mil francos suizos por el llamado caso Castillo, pero desestimó la exclusión de la tricolor de Qatar 2022. Las federaciones de Perú y Chile denunciaron ante la FIFA la posible alineación indebida de Ecuador del jugador Bayron Castillo, nacido en Colombia en 8 partidos de clasificación mundialista y reclamaron la exclusión de la tricolor de la cita mundialista, que comenzará en 12 días en el pequeño Emirato del Golfo. La comisión de apelación de la FIFA desestimó el 15 el recurso presentado por Perú y Chile contra la primera decisión de la justicia de la instancia de cerrar el TAS, pero el TAS anunció en comunicado este martes que anula esta decisión y sanciona a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. El TAS considera que la Federación Ecuatoriana es responsable por usar un documento que contiene información falsa, por lo que sanciona a la Federación Ecuatoriana con una deducción de 3 puntos a la Federación Ecuatoriana en la próxima fase preliminar clasificatoria para la Copa del Mundo y el pago a la FIFA de una multa de 100 mil francos suizos dentro de los 30 posteriores días a la notificación de la carta. Si bien la mayor instancia de la justicia deportiva admite que la Federación Ecuatoriana utilizó un documento que contenía información falsa, el jugador era elegible para participar en la fase preliminar clasificatoria, ya que la nacionalidad de un jugador para jugar por una federación nacional se determina por la legislación nacional. Castillo, nacido hace 23 años en Tumaco, Colombia y que milita en el León Mexicano, defendió a Ecuador en 8 partidos de las eliminatorias mundialistas en los que su equipo ganó 14 puntos. El equipo dirigido por el argentino Gustavo Alfaro terminó en cuarto lugar en el grupo único sudamericano y obtuvo su pasaje a Qatar. Perú acabó quinto en esa fase de clasificación y perdió la posibilidad de estar en Qatar al caer en la repesca contra Australia. Mientras que Chile fue séptimo clasificado en la zona sudamericana, pero cuarto si le hubiesen descontado los puntos sumados por Ecuador en esos 8 partidos con Castillo. ¿Seguirá en Emelec? La directiva define el futuro de Marcos Mondaini. La nueva directiva del club Sport Emelec está renovando el directorio en esta nueva etapa. La comisión directiva comandada por José Pilegi diagrama la nueva estructura luego de ganar las elecciones del club Sport Emelec la semana pasada. Más allá de los cambios futbolísticos, José planea darle más importancia a los demás deportes. No obstante, en el plano futbolístico también se estudian cambios para mejorar el desarrollo del primer plantel masculino a partir del año 2023. Esas modificaciones incluyen el cambio de director técnico, el cual podría ser el argentino Miguel Rondelli. La dirigencia de José Pilegi también cambiará al director deportivo, quien no será el argentino Marcos Mondaini, quien no seguirá ejerciendo en esa función y seguramente no continúe en el club Sport Emelec. El histórico jugador eléctrico llegó a ocupar esa función en el mandato del ahora expresidente Nazif Nene en el año 2021, luego de retirarse del fútbol profesional a los 35 años. Bien cracks, hasta aquí hemos llegado con este pequeño resumen de noticias del día de hoy. No olviden suscribirse, darle like y compartir este video si es que les ha gustado. Nos vemos en una próxima edición. Chau chau.